Muy buenos días familia del club militar, me presento, mi nombre es Juan David Gutilla, profesor de fútbol y el gimnasio de su club militar. Familia, el día de hoy vamos a realizar una sesión de yoga, una sesión de yoga para recuperarnos de los entrenamientos fuertes de esta semana y para relajar y distensionar el cuerpo, listo. Vamos a arrancar por favor sentados en la colchoneta, vamos a arrancar sentaditos en colchoneta, vamos a arrancar con los piesitos cruzados, vamos a hacer inhalaciones y exhalaciones profundas, listo, inhalando de esta manera y exhalando extendiendo el cuerpo a un costado, listo, vamos a hacer 5 de cada lado, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, listos, preparados, palmas siempre abiertas, siempre como recibiendo la buena energía, listo, inhalo, subo manitos y a un costado hago la exhalación. Termino de exhalar, vuelvo al centro y repito el proceso. Y cambio de lado. Vamos de nuevo, son 5 de cada lado. Muy bien, bajo manitos, inhalo. Muy bien, excelente trabajo, vamos. Vamos, controlan su respiración, controlan el movimiento de su cuerpo, respiran profundamente. Muy bien. Muy bien, saquen, saquen toda esa tensión, que salga por las palmas de las manos, por las puntas de los dedos. Último del lado izquierdo y cambiamos. Muy bien, listo. Vamos a separar las piernitas, abrimos, inhalando profundo y exhalando hacia un pie. Sostenemos, más o menos entre 5 a 10 segundos a cada lado. Una exhalación lenta, profunda. Inhalo, subo al medio, exhalo y voy a los costados. Listo, igual, 5 de cada lado. ¿Vale familia? Estamos muy derechitos. Respiramos, inhalamos. Tomamos aire, lo vamos expulsando cuando bajamos. Sostenemos, vamos exhalando, saquen todo el aire. Vamos regresando. Inhalamos. Y abrimos. Todo el tiempo exhalando, sacando el aire. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, regreso. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, regreso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Excelente. Vamos a flexionar con mucho cuidado la pierna derecha atrás. ¿Listo? Desde esta postura vamos a ir cinco segundos adelante, sostenido, diez segundos atrás, con los codos en el piso. ¿Listo? Vamos familia. Preparados en tres, dos, tres, tres, cuatro, cinco. Inhalo de nuevo profundo. Voy atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vuelvo y me incorporo, cambio la pierna, suelto. Vuelvo y me incorporo, cambio la pierna, suelto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Respirando. Nueve, diez. Muy bien. Me incorporo, me siento, los dos pies los giro al frente. ¿Listo? Pegaditos. Tomo aire, deslizo las manos por las piernas a llegar a la punta de los pies. ¿Listo? Rodillas totalmente bloqueadas, totalmente rectas. ¿Listo? Vamos a repetirlo cinco veces. Inhalamos arriba, exhalamos como si empujáramos algún objeto desde el pecho y bajamos. ¿Listo? Palmas abiertas, palmas arriba. Inhalo, voy bajando y desde el pecho. Inhalo, sostenga. Dos, tres, cuatro, cinco. Volvemos suave y repito. Bajo las manitos y en el pecho, exhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Tengo el aire ahí en el pecho, suelto hacia adelante. Enhalo, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, vuelvo. Respiro. Contengo y exhalo. Cinco, última. Última. Tres, cuatro y cinco. Muy bien, excelente. Vamos a cambiar la postura. Nos vamos a arrodillados. ¿Listo? Desde esta postura, arrodillados, vamos a sentarnos en los talones. Los dedos de los pies, los dedos gordos se deben tocar. ¿Listo? Juntamos los deditos gordos. Nos sentamos en los talones. ¿Listo? Vamos a extender hacia adelante. Postura del niño, separamos las rodillas y extendemos. Descansamos acá, 15 segundos. Okey, les Muy bien, nos acomodamos en cuatro apoyos y desde esta posición dejamos caer de nuevo el tronco, la colita la levantamos y cruzamos el brazo, debemos apoyar el hombro, todo el brazo derecho y la mejilla, descansando de esta forma, listo, listo, atravesamos la mano derecha por debajo de la izquierda, listo, inhalo, exhalo, voy cruzando, mantengo cola arriba, me recuesto sobre el hombro y la mejilla, se incorporan, cambiamos de lado, inhalo, exhalo fuerte, cruzo. Muy bien, se incorporan, seguimos en cuatro apoyos, apoyados en rodillas y en manitos, listo, desde esta postura, extendemos atrás piernas, pies, extendemos los pies atrás, apoyamos en puntas de los pies y en las manos, llevamos hacia atrás el cuerpo realizando una presión en las puntas de los pies para estirar los gemelos, listo, sostenemos 10 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pilas al siguiente movimiento, dejamos caer la cadera sin que esta toque la colchoneta, sostenemos, sostenemos, firmes, fuertes, extendemos, contracción, sostiene, muy bien, muy bien, se van incorporando, sacamos la colita, listo, un pequeño paso con las manos atrás, meto la cabeza, meto la cabeza y sostengo, listo, arriba la cola, talones en el piso, 3, 4, 5, repetimos, otra vez, plancha, bajamos la cadera, no hay contacto con el piso, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, atrás, 1, 2, 4, 5, última vez, muy firme, sostienen, mentón arriba, 4, 5, vamos, extendemos, pero esta vez, si dejamos que la cadera caiga, descansamos, estiramos fuerte ese abdomen, mentón arriba, hombros atrás, volvemos a arrodillarnos, muy buen trabajo, listo, ya casi, vamos a apoyar los miembros del lado izquierdo, rodilla, pie y mano, de esta forma, listo, la pierna derecha se extiende atrás, apoyamos la planta del pie para que nos dé un soporte adicional, listo, abrimos mano derecha, de esta forma, apuntamos al cielo y sostenemos, 10 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, bajamos con cuidado la mano, apoyamos la mano, apoyamos derecha en el piso, traemos la derecha, cambiamos de lado, mano derecha, rodilla derecha y pie derecho, apoyados, el izquierdo extendido, abro la mano izquierda y apunto al cielo, muy bien, vamos cerrando, excelente trabajo, excelente trabajo, vamos a ponernos de pie un segundo, vamos a realizar dos posturas que nos van a ayudar a abrir la cadera, a soltar y a relajar los músculos de la cola, y del isquiotibial y la espalda baja, listo, vamos a hacer dos posturas que son, sentadilla, acá profunda, listo, plantas de los pies totalmente apoyadas, bajan la cadera todo lo que puedan, manos dentro de las piernas, listo, acá, sostenemos, 20 segundos, nos vamos a incorporar, levantamos la cola, descolgamos el cuerpo, listo, no tocamos puntas, no, solamente descolgamos el cuerpo, listo, vamos a hacer 3 de 20, listo, 3 veces cada postura, la realizamos 20 segundos cada uno, listo, 3, 2, 1, ahora, se van sentando, se paran piernas, descansen, que se abra esa cadera, sostenemos, respirando, 19, 20, subo la cola, voy subiendo la cola, tronco inclinado hacia adelante, descuelvo todo el tronco, piernas firmes, extendidas, respirando, no dejen de respirar, 19, 20, cerramos las manos, abrimos las puntas de los pies, bajamos la cola y volvemos, 11, 12, muy bien, mantengan un flujo de respiración muy constante, muy lento, muy constante, 17, 17, 18, 19, 20, vamos subiendo colita, descolgamos tronco, piernas rectas, que el tronco pese mucho, bajen, extiendanlo, 1, 2, 1, 2, 1, &, 2, 1, &, 2, 1, 7, colita, cerramos las manos, abrimos la cadera, última, pies, plantas bien apoyadas en el piso, mentón arriba. Veinte, último, extiendo piernas, descolgo el tronco. Diecinueve, mil veinte, nos incorporamos suavemente, muy bien. Excelente trabajo, quedamos de pie. Último ejercicio, postural, fuerza en la pierna, mucho control en la respiración, listo. Vamos a inhalar, levantando pierna derecha, apoyando la planta del pie en la parte interna de la pierna izquierda, de esta forma. Y sostenemos, de esta manera, manitos pegadas, vamos a hacer inhalación arriba, exhalación abajo y al frente, listo, este es el movimiento, arriba y al frente, listo. Permitando un segundo. Vamos a realizar cinco exhalaciones con la postura en cada pie en el postito. Vamos a arrancar. Flexionamos pierna derecha arriba, apoyamos en la pierna izquierda, en la cara interna de la pierna izquierda. Exhalación, juntamos las manos y arrancamos. Inhalo y exhalo. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro Cinco Soltamos suavemente Cambiamos de pierna Muy bien Se pueden ayudar con la manito Para subir y tomar una buena postura Listo Inhalamos Y arrancamos Toda su vida empieza a estar en equilibrio Todos juntos se sostienen en un pequeño punto Y ahí lo pueden mantener Perfectamente equilibrados Perfectamente relajados y concentrados Dos Tres Cuatro Última Cinco Muy bien familia Excelente trabajo Espero que les haya servido para relajarse Para soltarse bastante Para ayudar a que estén un poquito más en control ¿Listo? Dios los bendiga familia Recuerden Mi nombre es Juan David Botía Profesor de fútbol y del gimnasio de su club militar Cuídense mucho Espero que sigan muy bien Que sigan muy bien de salud Y nada Espero verlos muy pronto Y en persona Dios los bendiga Hasta luego